Color Loto, seis colores, seis numeritos Me hago millonario y renuncio a la oficina Me voy pa' la piscina tomando coco loco, estresándome bien poco Color Loto, le digo adiós al jefe Me siento como un jeque, no más despertador Millonario, ahora soy yo Color Loto, ya me hice millonario Color Loto, ya me siento millonario Color Loto, una nueva oportunidad para cumplir tu sueño de ser millonario Juegalo ya, por cinco mil en baloto.com o en su red y super giros Color Loto, seis colores con miles de millones Autoriza con juegos Legados de apostar y lotería del Risaralda La balotera ya funciona, suerte para todos No olvides comprar tu raspa y listo En todo el eje cafetero en los puntos apostar, su suerte y facilísimo Ya son más de doscientos treinta y siete mil millones de pesos en premios Adquiérelo en apostar, su suerte y facilísimo Este es el ganador Nueve Siete Siete Ocho El resultado se los verifico Ganador el número Noventa y siete setenta y ocho Nueve siete siete ocho Número ganador delegado Eso es correcto Es correcto Consulta más resultados y los ecos de las loterías En elresultado.com.co Noventa y siete Gracias.